Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Suicide Por aquí tenemos a Kyrsa Moonlight ¡Holi! Patim y Koli Y gente, tenemos un nuevo evento llamado Headshot Modo de juego, asegurar la zona, solo disparos a la cabeza y no hay fase de preparación Dice, solo disparos a la cabeza, solo puedes eliminar a dos oponentes con disparos a la cabeza Las eliminaciones son instantáneas, los agentes tienen un equipamiento preterminado y carecen de habilidades especiales ¡Hostias! Pues esto no se ve yo ¡Ojo! Entonces entiendo que... ¿Me han quitado todo? Sí, sí, entiendo que no se podrá... Por cierto, está disponible hasta el fin de semana, ¿vale? Son cuatro días y veinticuatro horas Así que, let's go, a ver si esto notará demasiado Y por cierto, hemos puesto esta forma de hacer los gameplays, ¿vale? Para... pues para... para algo diferente, la verdad Por probar Sí, ambas cámaras puestas Así que, a ver qué tal Igual de vez en cuando se quita su cámara, etc Pero bueno, en principio no deberían dar ningún tipo de fallo Y a ver si esto notará demasiado Por cierto, tengo puesto el tema del... del que me quite... bueno, el modo streamer ese Pero bueno, ¿qué te parece Kyrsa que hayan puesto este evento? Pues no sé, la verdad, está chulo Yo creo que debería ser algo más normal Sí O sea, que no estuvieran siempre poniendo uno cada... yo qué sé, tres, cuatro meses Sino que fuese algo más... cada fin de semana ir rotando A lo mejor entre Golden Gun, el de Arcade... Sí, tal cual Para ir teniendo el juego más chicha, ¿no? Sí De decir que el fin de semana pues apetezca meterse Por ver qué evento es, si te gusta, si lo quieres jugar Y también para tirar un poco este pase de batalla para arriba, ¿no? Sí, tal cual Con estas partidas parece que es más fácil eso de subir el pase, entonces no sé Sí, porque serán partidas... Sí, realmente creo que está bien Sí, serán partidas mucho más cortas porque al no haber fase de preparación no tienes ni que reforzar Claro Sí, es que es perfecto, ¿no? Y además de un tiro a la cabeza mueres, así que es perfecto A ver si esto no lo meterá demasiado Igual hacemos un pequeño cortecito por aquí y volvemos De eso sí, vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos Gente, parece que en contrapartida, vale Tenemos... creo que eran cuatro mapas Era casa, favela, consulado y alguno que otro más, ¿vale? Se ha visto por ahí la imagen esa de fondo Pero bueno, equipo defensor Casa está bien Ah, podemos elegir hasta la posición y todo Anda, mira, no hay personajes ¿What? ¿Ha visto? Hostia, nos los han quitado Nos han quitado, primo Nos han quitado los personajes Hostia, mira, han quitado personajes Guau, pues mira, me gusta, ¿eh? No tenemos un Rook que literalmente sería... Con la por dos, claro Claro Pues voy a pillar un Lesion, ¿eh? Y además, Lesion no tenía una 1.5, ya no tienes Creo que han quitado todos los personajes con... Y a Aruni... No, que a la Aruni también se le han quitado Yo creo que lo que han hecho ha sido meter a algunos personajes Y les han quitado las miras largas Sí, y la verdad es que me parece bastante... Todos vamos con Reflex Sí, me parece bastante bien Todos vamos con miras 1.0 Me gusta, ok, me gusta Sí, me parece bien Hi, Caravello Soy de Bresa Hola Por lo tanto, estaremos ahora dentro de un ratillo en directo, ¿vale? Estaremos aquí farmeando el paseo de batalla Jugando en directo Así que os acompaña que me veáis a mí Y a Kirsa que también estará en directo, ¿vale? En su canal Kirsa Moonlight Thank you Todos juntos A ti también, Kirsa ¡Ole! ¡Qué zalao, qué zalao! Pero menos saludar y más cargar, ¿eh? Que eres tú el que tarda ¡Venga! Pobrecito, hombre Ahí te es por qué perder Vale, no es fase de preparación Así que desde ya a darle caña Vale ¡Hola, qué guapos somos! Mira, somos dorados ¡Lol! Somos doradísimos, Kirsa ¿Qué dices? Mira ¡Oh! ¡Qué guapo! Pero además es súper ortopédico Porque la cabeza no, tío Ponte de pie, Kirsa Ponte de pie Vale Ahí está, yo creo que tengo miniatura Déjame, déjame ¡Ah, claro! Ya entiendo por qué somos dorados Y los de arriba Espérate, que aquí no hay luz Por fuera Madre mía, aguantazo a la cabeza, tú Bueno, es que nos vamos a dar una hostia Ahora sí quiere Mira, ahora hacemos sí que las miniaturas Fuera de partida Sí, vale ¿Sabes por qué somos dorados Y la cabeza no? Que parece que es ortopédico Ah, ¿para qué? Claro, porque somos de... Intocables, claro Somos de metal Mira, si me derota ¡No te da! ¡No me da! ¿Por qué no me dan la cabeza? No puede Revienta Se ha ido, tío ¡Qué guapo! Se ha ido Se ha asustado Y la sangre ahí ¡Buena! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Sí, sí, sí Se está viendo así, ¿verdad? Voy para arriba Aquí está Sí, yo estoy muerta ya Ah, vale Pues esto es la primera partida De hace unos cuantos días, ¿vale? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Se lo explicas ¡Oh! ¡Let's go! Madre, militarmente El mejor modo de juego Para la gente que sabe apuntar, tío Tal cual ¡Qué chulo! Y para practicar, ¿eh? Mola un montón ¡Hostia, hay tanto! Yo que claro Ya está acostumbrado Gente, aunque no esté Caliente y tal Que estoy súper frío El que tenga que disparar Solo la cabeza Lo tengo innato, ¿sabes? Solo dispara arriba A ver Ah, pues sí que tenemos miras En ataque En ataque sí, ¿no? Sí, sí, sí Guapos, qué guapos, gente Pero tengo un 4K ¿Quién me ha quitado el este? Maldita sea que irse a los tinterrincos Es que maté al primero Maté al primero Y el segundo me falló Y al final me mató Qué guay Luego si querés hacemos la... No te preocupes Luego hacemos si querés la miratura Que es como lo vayan personalizadas y tal Se puede hacer en modo... Con algún personaje así Solo, sí, sí Qué guapo Gente, y si estamos endorados Estuando la cabeza Es porque somos blindados, ¿vale? Y la cabeza no Y por eso somos... Pues mira qué guapo, tío Yo he pensado y digo ¡Eh, somos de plata! Sí, tío Qué guay Oh, qué guapo, tío Qué guapo, ¿eh? Me mola mucho Qué chulo, tío Te digo, esto va a favorecer Y mucho a la gente Que sepa jugar Porque es así, ¿vale? Fíjate, antes están disparando a Kirsa Por la espalda El muchacho... Y no me ha matado en media hora Y yo iré esperando Que lo pego, ¿sabes? Me encanta, me encanta Me parece chulísimo Sí, no, no, no Muy chulo, ¿eh? Es un juego... O sea, un modo de juego Súper simple Pero súper divertido Claro, aquí la ventaja Lo tienen los de abajo Porque solo nos ven la cabecita Sí, totalmente No tenía que haberme ido por ahí Están abajo, entiendo, ¿verdad? Sí Vámonos de aquí Se ha matado, tú Se ha matado a Paco Están abajo Ah, podemos ir por el garaje Claro, soy imbécil Voy a ver si me puedo ir por el garaje Vamos por abajo Estamos aquí un poco el tolay Ahí, dime, mientras estés viendo a Kirsa La cabecita Hola, Kirsa Ali En principio no pueden reforzar, ¿no? No, claro Ahí va Ah, no, claro No tengo habilidades, tío Ah, pero, joder Alambre sí cae, chicos Sí, las... Las cositas de los personajes Sí que están ¿Qué tanto fuera? Ahí va Ah, sí, malísimo Está frío, está congelado Ah, no Por favor, lo que estoy sufriendo Sí, malísimo Hostia Qué coño También te digo Ellos eran dos Y no eran capaces Joder, gente Carmas recargadas y todo Uf, uf, uf Literalmente me ha dado Me ha dado Un Haku Literalmente se me ha puesto Se me ha puesto el calzón a tope Ya, porque Si fallabas Pues era un poco guilde Claro, claro, claro O sea, yo literalmente Era 1.5 Así que la tiene Capcom, ¿eh? ¿Ah, sí? Wow Sí Hostia, literalmente Tengo el calzón a 1.000, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, gente? Lo he dicho al principio Es la primera partida Y de hecho, bueno Si estáis viendo por aquí atrás No sé si se ve Estaba pintando, ¿vale? Estaba pintando Me ha dicho Pablo Que había un evento Y digo, venga, va No tenía pensado ni hacer directo Y digo, vamos a darle Y nada Súper frío O así Yo creo que me lo hago, ¿eh? De hecho Yo pensaba que no iba a hacer Absolutamente nada hoy Y no se lo he dicho Pero lo he pensado Porque me ha dicho Voy a pintar Y digo, ¿Vas a hacer directo? Luego me dice, sí Cuando dice que sí Que va a hacer directo Luego es que no lo va a hacer Hombre, sí Porque es que siempre es así No, no, no Cuando te pones a hacer algo En plan De estas cosas Que sí, voy a hacer una serie Y luego ya tal Eso sí, cierto Nunca lo hace Y es que es así Eso es cierto, sí, cierto Pues nada Me ha vuelto el hobby De pintar Warhammer y tal Y estoy flipando, la verdad Oh, qué pena, tío Me hace cantero Qué pena A ver Ahora mismo Te he colocado la distension de antes Vaya, ese es muy buena Qué bueno, gente Lo te digo Muy guapo el evento Muy, muy chulo Muy divertido Están asegurando, me parece, ¿no? Tienes a la derecha Oh, en el té Ay No, perdemos Es que solo me ves cuando fallo Y primero lo he matado Ya, lo siento No pasa nada Vale, igualmente Mola mucho, ¿eh? 1, 2, 1, 2 Va muy bien Sí, sí, sí Estaremos practicando ahora Durante el directo y tal Y nada Tranquilizando las manos La verdad Pues sí Espere Estás nervioso Yo mucho, mucho, mucho Estoy muy nervioso Chill, chill Sí, no Necesito relajarme Necesito estar chill Te puedes creer que iba a pegar el granadazo O sea, el zambombazo a la pared Y no tenía habilidades Y este era una pegadora Eso es la primera Esa es la primera ronda de ataque Vale, necesito relajarme Y sobre todo Chilling La verdad, chilling Soy muy malo con la secundaria Y si me has visto Desde en plan Es de esa sensación de Si no mato Me matas Pues así durante mucho tiempo En plan Cada vez peor Eso que me dicen mucha gente Caramelo Porque nunca te pones nervioso No sé Porque tampoco hay motivos para hacerlo A no ser que Estés frío como un calipo Entonces sí Pero que es chulo, eh Personalmente está guay No me vayáis, Spanky, por favor Es verdad que no tengo el martillo Vale Vale La, 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 la Pero todo, gente Si os gusta Como está puesto Como tenemos hecho esta vaina El tema de su cámara Y la me y tal Pues ¡Tiro de verdad! Tres horas mirando una ventana No viene nadie Y voy a entrar Y Vamos a ver si podemos hacer esto Vamos a jugársela También digo Perdona Sigo hablando No, no, no Que eso Y nada Sobre todo Pues das un buen like La verdad Pues te has olvidado La persona de quien Se me ha tirado al suelo, tío Me pensaba que se había ido Con una trampilla Este, papá No lo juego nunca Qué pena, tío Pues este en principio Se pierde Qué pena Gente Pues nada Un buen like Por supuesto Se agradece Y nos vemos esta tarde En directo Que estaremos En principio Sin fallar tantas balas Porque vaya utilidad Qué guapo, eh Muy chulo Vete Retiro 5.000 likes Mira, todo plateado Todo doradito Qué guapo Qué monos Qué monos todos Las has metido Así como un nexo De leche dorada Vete Clarín Vete 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 ¡Suscríbete al canal!